Hubo que aprender a llevar ¿Quieres leer un poco? No son noticias frescas, precisamente. Debe tener ya un par de semanas En este país está un poco igual Nunca pasa nada O no nos informan de nada, que para el caso es lo mismo Es para pasar el rato ¿Quieres dejar de hacerle algo? Lo mismo que yo ¿Qué vas a hacer? No, 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 no Esto es precisamente lo que estaba buscando Verte reír un poco ¿Tan triste te parecía? Bueno, antes cuando estabas mirando por la ventana, un poquito Pues no lo estoy Estoy bien Me gusta Ya ¿Y hasta cuándo? Es lo que te preguntas, ¿no? Y me respondo Hasta cuando tenga que ser Dejemos de hablar de esto, ¿quieres? Es que me parece increíble No sé cómo he podido hacer algo así ¿Algo como qué? Pues como embarcar en mi nave Una nave que hace aguas por todas partes A una niña Es que es para pegarme bofetadas Oye Retira eso de niña Alicia, no te ofendas Pero para mí lo eres No, ya no lo soy Ni para ti ni para nadie Para el calendario, sí No, ni siquiera Porque mañana, señorito Mañana mismo cumplo 19 años Ma ¿Esto cumple años? Sí Joder Pues menudo tuburio para cumplir años Para mí hoy por hoy el mejor sitio del mundo Ahora sí que te has llegado Jajajaja Ay Ay Jajajaja 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 Tuvo que aprender A llevar y a tener El corazón miel al marido Jajajaja Jajajaja Jajajaja